Imagínate un auto poseído que mata gente, bueno, hoy a pedido de nadie, todo comienza con este auto siendo construido en una fábrica, aquí de la nada golpea a un tipo y mata a otro, pasan los años y el auto es comprado por alguien, por otro lado vemos a Dennis y a Arnie, ellos son mejores amigos, a pesar de que Dennis es popular y Arnie es todo lo contrario, porque es un nerd al cual le hacen bullying, pero siempre está Dennis para defenderlo. Un día mientras paseaban Arnie ve un auto y le dice a Dennis que pare y entonces se bajan y Arnie pregunta si puede comprar el auto y el viejo que estaba ahí le dice que sí y un dato muy importante es que el auto se llama Christine, se llama Cristina, sí el mismo auto de la fábrica, Dennis y su familia no están muy contentos porque compró un auto viejo al cual tiene que arreglar y piensan que es un desperdicio de dinero, por lo que Arnie decide dejarlo en un desarmadero para poder arreglarlo poco a poco. Mientras tanto Dennis averigua más sobre el auto y este viejo le cuenta que el auto era de su hermano y que él murió en el auto y que su mujer y su hija también. Luego Arnie gracias al auto aparece cambiado y deja su apariencia de nerd y logra conquistar a Lane, la chica nueva de la escuela y la más linda. Ya en el juego de fútbol americano, Dennis se distrae al ver a Arnie con esta chica, por lo que sufre una lesión y termina enyesado. Luego de esto Arnie y Lane tienen una cita y estaban por hacer ya saben qué, con resultados sexuales, pero Lane no quiere porque está celosa de Christine y Christine está celosa de ella y en un momento Arnie sale del auto y Christine intenta matarla, pero en eso llega un tipo que estaba por ahí y la salva. Al final Arnie lleva a Lane a su casa y ella le dice que algo anda mal con ese auto y Arnie se va y deja el auto en el desarmadero y en eso llegan los bullies que molestaban a Arnie y destrozan el auto. Al otro día Arnie y Lane encuentran el auto totalmente destrozado y Arnie discute con Lane diciéndole que ella quería que pase esto y Lane se va. Luego Arnie se pone a reparar a Christine pero ve que ella misma se comienza a reparar y ahora Christine comienza a matar a todos los bullies. En viajar es un placer que no suele suceder en el auto de papa nos iremos a pasear vamos de paseo Mientras tanto Dennis ya en su casa le cuenta a Lane todo lo que averigó sobre el auto por lo que Dennis le escribe a Arnie en el auto para que se vean en el desarmadero. Aquí comienza la pelea final. Christine persigue a Dennis pero este se sube a una grúa y en eso Christine choca y Arnie muere por lo que Dennis se enoja y aplasta a Christine y al final lo convierte en un cubo de metal. Y ahora sí fin. Ah pero parece que Christine va a volver porque vemos esto. Dejen su like y activen la campanita para no perderse ningún video y nos vemos en la próxima peli. Obvio, obvio, obvio. Chau. 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 Gracias.